¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seis, a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y en este caso vengo a hacer como una especie de reflexión, análisis anal, personal, vaginal, yo qué sé, lo que tú lo quieras llamar. A ver, yo ya tenemos asumido, para todo aquel que no lo sepa, sí que existe un MMR en el juego. Aquel que diga que no existe es que no tiene ni puta idea, nada más que tiene que preguntarle a un desarrollador... Bueno, no hace falta que sea desarrollador, pero me refiero a una de estas personas que rompe el código del juego para saber que existe un MMR. Pero bueno, yo qué sé. En fin, que el MMR lo que hace es, básicamente, si tú vas de killer y tienes una puntuación alta, te va a oponer contra gente buena. Y ya sabemos que eso funciona porque si tienes mucho rodaje de killer y ha ganado muchas partidas, obviamente te pone contra premades, contra gente tocha. Pero claro, depende a la hora también que juegues. Normalmente si es por la tarde o más temprano, te suele tocar contra solo queue. Y ya si suele ser de tarde avanzada, tirando a la noche, te toca contra premades bastante tochas, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque la gente deja de trabajar o deja de estudiar, llega a casa y se pone a jugar con los colegas. Entonces, eso está perfecto. Oye, putísima madre, te encuentras ahí a los cuatro que van fortísimos, con el de muestra lo que reparas, con todas las mierdas puestas. Y oye, de putos locos. Pero luego, pero luego, vas tú de survival en el solo queue y ahí es en donde el MMR varía, ¿vale? Porque cuando tú eres killer eres uno, pero cuando vas de solo queue varía el MMR. ¿Por qué digo que varía? Vale, básicamente porque el juego lo que va a hacer es, tú eres un jugador que está ganando bastantes puntos, que está ganando bastantes puntos de ese MMR oculto, te vamos a emparejar cada vez con peores jugadores. ¿Por qué hace esto el juego? Básicamente para que tú no sigas sumando y llegues a un punto súper alto de MMR. Entonces, The Killer sí que te pone a un jugador que sea digno de lo que tú estás haciendo, pero los otros tres compañeros no van a estar a la altura ni mucho menos. Y esto es algo que yo ya llevo examinando varios días y sí que se cumple el patrón perfectamente. Cada vez que gano una partida, la siguiente, los tres que me tocan, son horriblemente malos. Pero porque llevan poco jugando al juego o porque no les llega para pensar lo suficiente. Es una de las dos cosas. Luego, pierdo esa partida, juego otra y más o menos a lo mejor la partida se escapan dos o algo así. A ti te dejan en el gancho, te moriste. Lo típico, ¿no? Pero bueno, se suelen escapar. Vale, la siguiente partida, ¿sabes? Va así todo el tiempo. Lo que yo no comprenderé y lo que yo no entenderé en este videojuego es como el superviviente no lleva esta perk puesta. No lo entiendo. O sea, de verdad, yo por más partidas que juego, la gente antiguamente, el Death Heart lo llevaban siempre. Acordaros de que el Death Heart, antes de que fuese cambiado, era la perk por excelencia. Te tocaba a uno que llevaba 10 horas y ese pavo tenía a Death Heart con Meg Thomas. Te tocaba a no sé quién con pocas horas y tenía a Death Heart con Bill. Y tenía a Death Heart con quien fuese. O sea, Death Heart siempre estaba en el juego. Actualmente, vale que tampoco tenemos esa voluntad de hierro mamadísima, pero tenemos una perk que vale por 2 de calle. Te diría hasta por 3 o por 4 casi, pero me refiero, es la mejor perk del juego de Survivor. ¿Por qué coño cuando juego las partidas del solo queue la llevo yo y poco más? No lo entiendo. O sea, no podré entender cómo esta perk, con lo rota que está, nadie la lleve puesta fija. Me explico. Es una perk que simplemente porque te descuelguen del gancho ya tienes otra vez 2 hits. O sea, no hace falta ni que te curen. De hecho, si te curan tienes 3 hits, ¿vale? Para el que no lo sepa. Porque si te curan, siempre y cuando tú no cures a otro, no toques un tótem, no hagas las cosas estas ilegales, una Suspicious Action, ¿no? No pasará nada. Tendrás siempre esa protección durante esos 80 segundos. No obstante, si tú haces una Suspicious Action o haces algo o directamente no hacen nada y te curan, esos 80 segundos siguen estando permanentes de voluntad de hierro 100%. O sea, sé que no haces ningún tipo de ruido. Ni respiras, ni haces ruido, ni nada. O sea, eres totalmente invisible para el asesino. O sea, y aparte, aparte como extra, vas a tener esa distorsión gratis. Porque no le vas a mostrar tu aura al asesino. Si tienes barbacoa, no te va a ver. Si tienes, yo que sé, cualquier perk de ver auras, no te va a ver. ¿Por qué cojones teniendo tres perks en una, borrow time de 80 segundos, que es poco, en voluntad de hierro de 80 segundos, que ya es bastante, y distorsión? Distorsión no sé si es al principio, pero bueno, mientras siga activa, dejémoslo esos 80 segundos. ¿Por qué una perk que vale por tres no la lleva ni el puto Cristo? Sí que es cierto que si, hombre, eres una persona que la lleva puesta, pues, hombre, te doy las gracias, ¿no?, como jugador, por haber sido tan inteligente de utilizarla y de decir, joder, pero si esto está rotísimo. Pues la verdad, coño, esto está rotísimo. Pero, oye, yo me veo gente que no sabe jugar al juego y que dicen, se dejan influenciar también por el hecho de, no, golpe decisivo, es que ahora es una mierda. A ver, si tú eres mal jugador, si no tienes conocimiento de muchas cosas de este, yo sinceramente, lo primero que te voy a recomendar, obviamente, es extraoficial para cuando te saquen del gancho, que tengas dos hostias de gratis y encima tengas esa voluntad de hierro de gratis y, por supuesto, golpe decisivo. O sea, si no eres bueno, por lo menos intentas aguantar más en la partida. Así, si estos dos golpes no son suficientes porque el killer te está campeando o por lo que sea y tú tampoco sabes muy bien del juego, coño, pues si te tira al suelo por lo menos tienes golpe decisivo para poder liberarte que aunque sean tres segundos, hostia, pues algún sitio podrás llegar. Y si no, pues mira, ese pequeño extra de tiempo que le das a tus compañeros, que eso se agradece muchísimo en el videojuego. Y luego, para mi gusto, para mi gusto, lo que más te puedo, perdón, lo que más te puedo recomendar viene siendo la perk de oportunidades. Tú no te preocupes, ahora te explico de dónde vienen. Coño, lo que nos... Cago en la hostia, ¿dónde cojones están las oportunidades? Bueno, es que el buscador de perks, pues sí, la verdad que hace bastante falta. ¿La veis por ahí? Aquí, coño. Vale, esta perk. Todos de acuerdo. Extraoficial es de Zarina Kassir, ¿vale? Yo te las enseño, no te preocupes. Esto es tutorial para cualquier persona. No quiero llamar tonto a un jugador que no sabe jugar porque realmente no se lo merece, pero intentadme de que si digo que esto es pa' tontos es porque lo digo en plan genérico sin intentar ofender a nadie, ¿vale? Zarina Kassir, te subes este personaje a prestigio 1 y ya en el siguiente personaje que tú quieras, vas a tener esa perk al 1 y te la vas a poder subir al 3. Si quieres subírtela al 3, súbetela, pero yo te recomiendo que te la subas al 1, ¿vale? Luego, tenemos la perk de golpe decisivo, que esto viene siendo de Laurie Strode, ¿vale? De la hermana de Michael Myers. ¿Dónde cojones está la hermanita? Aquí. Laurie Strode. Tú a este personaje, igual, lo subes a prestigio 1, te sacas el golpe decisivo y a tirar pa'lante. Y oportunidades. Te lo sacas de Kate Benson, ¿vale? Oportunidades lo que va a hacer es que veas los palets y saltos a menos... Bueno, a 32 metros. Esto viene muy bien porque incluso aunque no sepas chassear bien en el juego, por lo menos los palets los vas a poder tirar. Y aunque no gires muy bien la cámara y no tengas ese control suficiente del killer... Oye, pues siempre tirar un palet está bien porque si es un killer que es malillo, pues bueno, al final va detrás tuya y los va partiendo. Y eso va generando tiempo en la partida. Que luego el mapa te lo dejas pelado, sí, pero bueno, es una ayuda. También te sirve para cuando tú estás reparando o estás haciendo algún tipo de acción, curación o lo que sea, que puedas estar viendo si a 32 metros alguien está tirando un palet. Y por lo tanto ya te das cuenta de que el asesino probablemente le esté persiguiendo a él. A día de hoy deja muchísimo que desear este juego. Y lo digo, no se le pueden tirar flores porque no las merece. Sí que es cierto que cuando hace una buena acción se le dice que lo ha hecho bien, pero cuando no hacen nada bien, pues se le dice que lo está haciendo mal. Por eso soy tan crítico y porque me gusta meterle escaña porque son una panda hijos de puta realmente. Deberían de poner un montón de cosas para el solo queue, para ayudar a la gente. Para que sepa qué cojones está pasando en la partida porque al final tú vas ausente, autista. Vas lobo solitario pero literal. O sea que no hay ningún tipo de ayuda por base del juego. Entonces pues al menos con esto puedes tener algo de información. Y mi recomendación para terminar esta build para jugadores inexpertos que no saben hacer mucho pero que quieren aguantar más para poder aprender más rápido, sería ponerte algo de agotamiento. Tienes agilidad, tienes el Death Heart. Para mí, finalmente, después de todos los cambios que ha habido en el juego, mi favorita viene siendo Spring Burst. Vale, Sprint. La aprendes de Meg Thomas. Vale, o sea, para aprender las perks subes el personaje. Ya te digo, tiene uno, nivel 50. Prestigia es automáticamente todos aprenden la perk a nivel 1. Luego ya, si quieres solamente en un personaje las perks subidas, puedes subir solo en ese personaje a través del árbol de sangre. Spring Burst. Me encanta, ¿por qué? Porque vas al principio lento, no hace falta ir corriendo. Si eres un jugador inexperto, pues vas a ir lento, no deberías ir corriendo. Y cuando te pongas ya en tu motor o más o menos te enteres de la película por si viene alguien o no, pues bueno, ahí ya utilizas el Spring para ir a donde te esté diciendo oportunidades y así intentar pues chasear un poquito todo lo que puedas. Yo no me quito Spring Burst ya ni para cagar. Si me la tengo que quitar, me la quitaré, pero estoy muy feliz con ella. Mira, oportunidades es una perk que está rotísima de Survivor, que te dice todo lo que hay en el mapa. Aprovechala. Tampoco tire los pales como si te los estuviesen regalando, pero habrá momentos en los que tengas que hacerlo, sí. Guelpe decisivo a una persona que sea malilla. Le va a venir de lujo y extraoficial. No te la quites de Survivor que te pego dos hostias, ¿eh? Te juro que te voy a buscar a tu puta casa y te pego de hostias. Me cago en la puta madre ya. Fuera, coñas. Realmente, gente, por favor, utiliza extraoficial. Muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado esta mini guía para jugadores principiantes. Un besito muy fuerte. Y os digo, esto es ahora. En un futuro seguramente sea otra build. Un besazo. Nos vemos. ¡Gracias!